El Canon Aede no estaba muerto. Dos años después de su entrada en vigor y dos años después de no tener noticias de él, por fin tenemos un precio. Algo más de 5 céntimos por cada usuario activo tendrá que pagar cada agregador de noticias por cada enlace. Esto qué implicaciones tiene, lo vemos. Hace dos años se reformó la ley de propiedad intelectual en España y, entre otras cosas, incluía una tasa irrenunciable que acabó conociéndose como Canon Aede o Tasa Google. La premisa básica, cobrar a agregadores de noticias como Google News o Meneame una tarifa por cada enlace a medios inscritos en aire. La consecuencia más inmediata de esto fue el cierre de Google News en España, pero quedaron un montón de dudas en el aire y es que, como decíamos, nunca se llegó a aplicar. Ahora Cedro, la entidad de gestión de derechos que supuestamente y según la ley va a cobrar esta tasa irrenunciable, ha establecido ya una tarifa, que son algo más de 5 céntimos por cada usuario activo que entre en ese agregador de noticias. Vamos a hacer cuentas. Si tenemos un agregador de noticias con 10.000 usuarios activos, estaríamos hablando de unos 180.000 euros que tendríamos que pagar anualmente. En el caso de Meneame, por ejemplo, se han hecho ya los cálculos de unos 2,56 millones de euros que sería, según nos dice Dani Seijo de Meneame, unas 20 veces la facturación anual que tiene Meneame en la actualidad. Y ahora Cedro lo que dice es que están negociando esta tarifa con agregadores de noticias. Problema, que hemos hablado con Meneame y nos han dicho que, por el momento, nadie se ha puesto en contacto con ellos de ninguna manera. Segundo problema, que seguimos sin tener claro lo que, según la ley, es un agregador de noticias. La ley lo que dice es que los agregadores de noticias son servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos. ¿Pero qué es un fragmento significativo, Meneame es un agregador? No lo sabemos. Y todavía nadie lo sabe porque, como decíamos, nunca se ha aplicado esta tasa a Google. Por otro lado, y el tercer problema, es que la tasa sigue siendo irrenunciable. Es decir, que si nosotros tenemos un medio inscrito en AED, como el país, por ejemplo, que ya dijo en su momento que iba a renunciar a esta tasa, legalmente Cedro tiene que recaudar ese dinero correspondiente al país, aunque el país no lo quiera cobrar, que es un poco ilógico. En resumen, aunque el Canon AED ya tiene unas tarifas, ya hemos puesto cuánto costaría a los agregadores de noticias, seguimos teniendo las mismas incertidumbres y quizá algunas más de las que teníamos hasta ahora. Pero todo apunta a que esta tasa Google se va a llevar a la práctica próximamente. ¿Qué pasa? Que nos deja un panorama en los medios de comunicación y en los agregadores de noticias de incertidumbre. No sabemos realmente cómo se va a aplicar y qué escenario va a dejar a según qué medios, como Meneame, por ejemplo. En cualquier caso, es algo que tendremos que ver en los próximos meses y esperemos que acabe bien para todos. Gracias. Gracias. Gracias.